Gracias. La mayor parte de los competidores que Argentina tiene en el mercado internacional del comercio mundial de frutas ha tenido que depreciar su moneda para intentar paliar de alguna manera la caída en la rentabilidad que le está generando la crisis financiera. Una crisis financiera que si bien por ahora solo queda en eso y no se ha trasladado a la economía real, preocupa porque en el caso de que esto ocurra, evidentemente una espiral negativa de Estados Unidos o de Europa que se traslade a la economía real generaría menores compras y por supuesto daños importantes a los países proveedores. Cuando hablamos de países como Rusia que ha tenido que devaluar con un rublo que hoy está en el orden del 18% de devaluación, el 5% incluso para el euro, todo respecto del dólar y a partir de lo que fue el primero de agosto hasta fin de septiembre, hay que entender que Argentina manda el 70% de sus envíos a los mercados de ultramar. Tiene países compradores importantísimos como Rusia, como los países que integran la Unión Europea y obviamente en menor medida Brasil y los Estados Unidos. Si entendemos también que los países competidores directos de Argentina como ser Brasil, Chile y también Sudáfrica han devaluado sus monedas, en el caso brasileño el 18% el real, más del 12% el peso chileno y también la moneda africana en el orden de un 21%, uno se da cuenta que van a tener menores costos y que la mercadería en dólares va a llegar con un valor inferior. Eso por supuesto, si lo llevamos aquí a nuestro país, trae consecuencias realmente muy dramáticas. Evidentemente ya es el segundo año, una campaña que viene mal para el próximo, por lo tanto tendrá que el Gobierno Nacional tomar alguna medida en los próximos días. De hecho está trabajando para ello, para poder subsanar estos problemas. que ya para el próximo año incluso la producción del Valle de Peras y Manzanas está teniendo un 13% mayor de costos que se está empezando a notar en estos momentos. Seguimos ahora con más Infocampo.